ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALO 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 Lo digo Una pistola, ¿eh? Qué machote soy Five minutes later Yendo franca hasta allá ¡Toma! ¡Oh, sí! ¿Dónde estás? Estás fuera de la tormenta ¡Suel de ahí! Había más gente, ¿eh? ¡Toma la tormenta! ¡Vente por el otro lado! Te va a gustar Ese francazo, en mi caso Vale, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto ¡Ay, jodida! ¡La vía, la tormenta! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hala, ahí! ¡Eso ha sido trabajo el equipo! ¡Hala! ¡Hala, en cazo en mi boca! 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 Coche ¡Ahí va! ¿Y este? Y bueno, escondo detrás de la piedra, a ver. Le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí en uno de los videos del Borrel. ¡Hay un Franco! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vale, adelante! ¡Fuuuck! ¿Somos los que quedamos? ¿Si, no? ¡Si! Se ha caído poco, eh. ¡Aquí! ¡Sus compañero! Agus, ahí tienes una dorada también ¡Aquí! Muy buena Vamos a mandar al borrón ¡Suscríbete al canal!